En el marco de la discusión de la reforma judicial, el senador banista Miguel Ángel Yúnez Márquez solicitó licencia para separarse del cargo por problemas de salud. El hombre es clave para la aprobación de la iniciativa, pues si su suplente decide apoyarla, Morena y Aliados alcanzarían la ansiada mayoría calificada en el Senado para aprobar los cambios en la Constitución. El suplente de Márquez en el Senado es su padre, el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yúnez Linares, cuya familia ha sido señalada en múltiples ocasiones por irregularidades y presuntos actos de corrupción. El pasado 12 de julio, la Fiscalía de Veracruz emitió una orden de aprehensión en contra de Yúnez Márquez por los represuntos delitos de falsificación de documentos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Miguel Ángel Yúnez Linares, padre del senador Yúnez Márquez, suplente en el Senado, no han estado exentos de polémicas. En 2019, la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez denunció penalmente al exgobernador de Veracruz ante la Fiscalía General de la República por un supuesto megafraude en la instalación fallida de un sistema de videovigilancia. Por otro lado, el hermano de Miguel Ángel Yúnez Márquez, Fernando Yúnez, también enfrenta una orden de aprehensión por presuntas irregularidades detectadas durante su función como alcalde en el municipio de Veracruz.